Bueno, Diego se encuentra en muy buen estado, la verdad que anímicamente con ganas de irse a la casa con los doctores de la terapia en conjunto, estamos evaluando la posibilidad de una alta clínica esto va a llevar, vamos a hablar mañana nuevamente con ellos también quería aclarar el tema del COVID, la verdad que COVID hay en todos lados no hay nada acá, digamos que no haya en ningún otro lugar y se siguen los protocolos y los cuidados a la perfección